A ver, dale, papá, dale Vamos a bailar la bola del puño de la noche, dice Y que se para bailando conmigo La bola se le grababa en la cima del cuello La bola se le grababa en la cima del cuello Estaba en la zona del cuello Estaba bien borrachote Cuando llegó este colocte Cuando llegó este colocte Calvándoles el incógnito Hoy se casó el cuir y la coche Con una roca famosa La bola se le grababa Allá con la roncorosa La bola la celebraba Allá con la roncorosa Y como se baila la caja encerrada Que estaban en el esterado Cuando llegó el sopilote Que estaban en el esterado Cuando llegó el sopilote Piñetoles el incógnito Piñetoles el incógnito A los rasgos Robado pero comprado Comprado con su dinero Que estaba seguido el sombrero Que estaba seguido el sombrero Y llegó a su compañero Hoy se casó el ruido Con una roca famosa La bola se le grababa Allá con la roncorosa La bola se le grababa Allá con la roncorosa La bola se le grababa Allá con la roncorosa 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 Una grandota Hoy se casó el Cuiquiacochi Y se vio una grandota Con una roca famosa Las monas se le traban Hay una pura rumorosa Hay algo alquilosa Hay una pura rumorosa Otro cachito, otro cachito ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Abajo! 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 ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abaja! La moda se les curaba Tiene la semana que fue oye La moda se les curaba Tiene la semana que fue oye Estaban con los colores Y ganando bien al sección de orden Estaban con raciones Aquí el corte es tu orden, cuando yo el techo es tu orden Ahí va a poder ser pinto y ché Hoy se casó el huevo de la noche Con la ruta famosa, la boda la celebraban Allá por la ruta rosa, la boda la celebraban Allá por la ruta rosa ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que el sabanete es un ravo cuando llego a su criote! ¡Que el sabanete es un ravo cuando llego a su criavote! ¡Que el sabanete es un ravo cuando llego a su criavote! Lidiendo a la espada el ramo, robado pero con su helado Lidiendo con su dinero, que hasta se te fue el sombrero ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Hoy se casó el huevo de la noche Con una ruta famosa, la boda la celebraban Allá por la ruta rosa, la boda la celebraban Allá por la ruta rosa ¡Eh, eh, eh, eh! Qué del digo que no! Qué del digo que no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Diz Day Lonely Doll Competon Soy Esperon Vol savings El Dar Increíble So Dry Traducin Hoy se casó el ruido de Maracocchi Con una roca famosa, la boda la celebraban Allá con la rumorosa, la boda la celebraban Allá con la rumorosa Allá con la rumorosa, la boda la celebraban